Música Bienvenidos al canal tejiendo con Viviana El día de hoy les voy a mostrar unas compritas que hice en la tienda Parisina Así que vamos a comenzar Pues tuve la oportunidad de volver a ir Y pues aproveche a traerme estas ofertas El día de hoy es día viernes 20 de marzo Encontré de nuevo esta de oferta Ya se los mostré en un video anterior de compras Estos paquetitos pues que vienen con un librito Donde nos muestra como hacer estas cositas En este caso esto es para los perritos y gatitos Vienen con agujas Con marcadores de puntos Con agujas y con esta como una regla Entonces me traje este a 20 pesos Me traje este otro de cositas de muñeca Me lo traje por Más que nada por esta cosita Que este viene siendo un cortador de hilos Ya lo calé Y si sirve muy bien Entonces este me lo traje por Por el cortador Y nada más esta vez me traje 3 Y me traje este otro por Pues por los ganchos Por la cantidad de ganchos Ya les he dicho que más o menos dan el gancho Como a 12 o 15 pesos la pieza Entonces pues aprovechar que vienen 6 Y me traje un gancho de estos De 2 milímetros de aluminio metálico Este costó a 13 pesos Entonces bueno Estas fueron las cosas de ganchitos Volví A traer hilos Hilos de oferta A ver Aquí traigo el ticket Vamos a empezar con los hilos De hobby A 15 pesos Están esos Lo tengo acá en esta otra bolsita A ver Vamos a ver los colores que me traje Me traje Jaden De pescadora De ese me traje 2 Me volví a traer Rosa mexicana Un color Está súper bonito Este color Y vean Hasta combinados Ambos Se ven muy bonitos Me traje De Verde perico También otro color hermoso Ese creo que me traje 2 También Azul Claro Este es de hobby Creo que ese Nada más viene uno Ahorita veo Una otra bolsita Me traje Verde esmeralda Rosa Me traje un rojo Ay creo que ni me traje También uno De por los que iba De los moraditos De esos no me traje Ninguno Y tan bonito Los colores Me encantan mucho Bueno ahorita Veo a ver si en la otra bolsita Traigo más de estos Pero pues también Me volví a traer A traer Clea Estos ya saben Los da A 20 pesos A ver Este es el color Vamos a ver En la otra bolsita Me traje También Me volví a traer Este color Como matizado Que ya se los había mostrado En la compra anterior Este es el color Súper bonito Me volví a traer Este rojo Había como Dos o tres rojos Hubo uno Que me gustó más No sé si Si estuve En En la bolita Correcto No sé si me gustó Más este U otro Rojo Pero pues Esta es la numeración De este Ahora me traje Me traje también Este otro color Vean Este es muy bonito Una blusa Quedaría muy bonita También me traje Este otro Y vean Si me traje Uno más De azul Azul claro Y si No me traje Ninguno De los tonos Magenta Este Bugambilia Y tanto Que me gustan Ah bueno También me traje Este otro No sé si ya había traído La vez pasada Este es el color Está súper Bonito Ah vean Yo les decía Que con Uno punto Setenta y cinco El gancho Y no Es con Uno punto Veinticinco Para tejerlo Es muy delgadito Es un poquito Más delgado Que un cristal Bueno También Recordarán Si vieron El video Anterior Me había traído Estos 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 Hilos Estos tienen Un costo Tuvieron Un costo De diez Pesos Súper Barato Trae Cien Gramos Me había traído La otra vez Tres Ahora Que tenían Ese me lo traje De nuevo Me traje Este otro color Que yo les decía Que también tenían Está muy bonito Cien gramos Cien gramos De nuevo Si es el mismo Si Trae los mismos Colores Vean Estos son De Red Hirt Ambos son De Red Hirt Pero si pueden Ver aquí Este trae Como en la misma Hebra Un hilito Más gordito Y luego Acá trae Más delgado En la misma Hebra Y este es parejo Nada más También es matizado Pero el hilo Es igual En todo En toda la madeja Este es De Goom Drop Trae 204 yardas 187 metros 113 gramos Se teje Con agujas De 5 milímetros Este es El color Uva Es color Uva Y No Es color Arándano Este de aquí Es color Uva Este es color Arándano Es un hilo De Rosor 4 De 100% Acrílico A 10 pesos Cada una Y también Me traje Este otro Este es De Premier Primo Este dice Que no se hace Bolitas Nada más Creo que tenían Esta Madeja Trae 100 gramos Es 100% Acrílico Es un hilo Es un hilo De grosor 3 Y pues esto Más que nada Como cositas Para los bebés Porque no Y este color Es rosa Bebé Porque no se Hacen con bolitas Entonces para los bebés Estaría súper bien Y está muy suavecito El hilo A 10 pesos También Era la única Que tenían Ya Y pues Esas fueron Las cositas Que Compré Pues más que nada Aprovechando Las Las compras Las ofertas Y pues Aprovechando Que pasa Que fuimos A la tienda Por Por otras cositas Que ocupábamos Entonces pues Aprovechando Estas Ofertas Olvidaba Mostrarles También Este otro Estambre Que me compré Este costó A 10 pesos También Este es Un estambre Como peludito A ver Creo que ahí Pueden Creo que si Pueden ver Por aquí Todos estos Pelitos Y este Más que nada Me lo compré Para hacer Un bordado Y bueno Este es También se lo tenían De oferta Tenían de más Colores Pero Pues este era Como el que más Me interesaba Si veo Que se teje Bien Voy a calarle A tejer Y a ver Cómo se ve Un tejido Y después Si vuelvo a ir Pues tal vez Me traiga Más Este creo Que era La única Marejita Que tenían Este es El color Se teje Con agujas De 4 a 5 milímetros Esta trae 50 gramos 100 metros Este es un hilo Hecho en Perú Es hecho en Perú Por eso viene aquí La llama Tan bonita Se llama Cusqueñita Alpaca Y pues También me compré Este Como les digo Tenían de algunos Colores más Ya después Si vuelvo a ir Pues tal vez Me compré Pues espero Que les haya gustado Este video Si es así Le pueden dar Me gusta Al final Les voy a dejar Una lista De reproducción Donde pueden ver Las compras De estambres Por si quieren ver Un video más De compra De tejido Bueno pues nos vemos En un próximo video Aquí los espero Hasta luego ¡Gracias!